Que no me lo voy grabando con mi compa Guayo De los corridos y netos del grupo Torque Márcale compa Santi, suena y dice ¿Cómo olvidar esos tiempos cuando andaba en el desmadre? Solo tenía diez y tantos Seguros años pasaron y hace como veinte y tantos Pero aquí sigo chambeando El apoyo y el respeto bien ganado Que los tengo logran que es tan fácil esto Enseñanza de señores que me inculcaron valores Como chambear el derecho Y aunque andamos en los chuecos Pero siempre nos movemos y es con mucha discreción Así me manejo yo Para relajarme un rato nos vamos para Las Vegas A ver cuánto nos ganamos La suerte no me falla Esa vez que lo acabamos Me cago uno por los cabos Mi familia es lo primero Si no quieren enredarse No se metan con ellos Si tienen algún problema De volar vamos a verlo A ver si nos entendemos En mi pecho por los cabos En mi pecho por lo malverde Quizás se vieron Pero no sean habladores Es por como yo trabajo Que las puertas se han abierto A como hay gente corriente Que de frente son sinceros Aparentan serían muy buenos Pero cuando dan la espalda Y el son que te ampuñala Ni modo así es el pedo ¿A qué andamos en el ruedo? Muy pronto aquí nos veremos Yo me paso a retirar El del mal verde se va